Diablo, es increíble, Domingo Quiñones, anestesiado y bien brutal, diablo. Páralo ahí. Señores, mire, ese, y según la persona, tenemos hasta una foto, déjame ver las fotos que están ahí. Mire, parece que después se quitó, mire, la camisa esa, lo que tiene en la rodilla es la camisa. Entonces, parece que debajo tenía esa tichel. Esto es detrimental. O sea, yo no sé si él estaba allí tratando de orinar o algo, o pasando una resaca de esa, un arrebato, no sé. Pero miren, miren, miren ese vídeo. Vamos a ponerlo con audio. Anestesiado y bien brutal. Dale, dale, ponlo desde arriba. Vamos a ponerlo desde arriba. Ahí. Claro, es increíble, Domingo Quiñones. Anestesiado y bien brutal. Diablo. Señores, parece que estaba, como decimos, el señor dice, tan anestesiado. Miren eso. Malo, malo. Miren la cara. Sí. Miren la cara.